Listo, entonces aquí podemos ver un poco las alimentaciones, aquí tengo varias, tenemos alimentaciones de inicio, en este caso alimentaciones directo de batería, por ejemplo este 26, voy a tratar de ver, pues es que agarra un poquito la pantalla, este 26 de aquí es alimentación directa de batería, 26, pues si lo hiciste, esta línea de acá arriba que es negro y no sabemos dónde va, eso es básicamente positivo de batería, ok, listo, ¿qué más tengo? Por ahí tengo varias alimentaciones de inicio, porque eso son a través de los relés, puede ser el 7, puede ser el 6, etcétera, y vamos a hacer una medición rápida, entre 6, 7 y el otro es 26, ok, vamos acá, aquí voy a desmontar la computadora para poder hacer mis mediciones, ¿cómo se hacen las mediciones? Normalmente en el auto, las mediciones se hacen aceptando puntas de prueba, para auxiliar en las luces donde ustedes tengan su exposición, es la parte posterior del conector de la computadora, si yo picho a cable, simplemente se derece la punta a través del cable hacia el fondo para que haga contacto con el terminal, conecto todo y hago mis mediciones de voltaje, porque para hacer mediciones de voltaje tengo que tener el sistema conectado, si yo desconecto el conector, probablemente sí, tenga un valor de voltaje, pero no va a tener caída de voltaje si es que tengo alguna falla o anomalía en el circuito, entonces todo se hace conectado, pero por la parte posterior, aquí como no tengo la opción de meter puntas, saco esta platita de pruebas y aquí tengo los terminales para hacer las mediciones, ok, listo, voy a dejar mi punta negativa en chasis negativa de batería y por acá me voy a ir a hacer las mediciones, ok, entonces tenemos terminal, si mal no recuerdo, 6 y 7 en la emisión, si, miren, ahí me da un valor de 0 y 7, por ahí me está dando un valor de 5.5 voltios, si, el valor es un poco fuera de lo que debería esperar, déjenme confirmar, capaz que estoy viendo a otro lado, 6 y 7, si, entonces miren, el 6 y 7 no llega el voltaje de batería en emisión que yo debería esperar, ya me está dando un problema de entrada, ok, y el otro, en este caso, déjenme ver, creo que era 26, sí, terminal número 26, que es el voltaje de alimentación de batería, ese sí, ese sí está trabajando bien, ok, listo, ¿qué más puedo hacer? Puedo verificar alimentaciones, puedo verificar tierras, y esa es una de las cosas que normalmente no se hace, a veces hay errores que nos centramos solo en la parte positiva, solo verificamos valores de voltaje en la línea positiva y no verificamos valores de voltaje en la línea negativa, usted va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver un valor de voltaje en la línea negativa si nunca me va a dar un valor de voltaje? Y la respuesta es sí, cuando nosotros tenemos una línea de tierra que está bien aterrizada esa línea de tierra, el valor de voltaje debe estar en el orden o en el rango de 0 a 0.2 voltios, sí, pero si yo tengo un valor anormal, sí, y esa es la parte que a veces no se puede ver, cuando ustedes tienen una tierra floja, una tierra subpatada, algo que no está funcionando bien físicamente se puede ver, sí, pero si yo tengo un cable internamente que está corroído, subpatado, y tiene alta resistencia, eso no lo voy a poder identificar rápidamente, sí, pero a través de una medición, a través del multímetro, sí lo puedo hacer, entonces por eso yo también recomiendo siempre verificar voltajes en tierra, es muy importante, créanme, no solo la alimentación, sino también la tierra. Entonces vamos a ver cómo está la parte de tierras en nuestro vehículo, ok, déjenme ir por aquí, como que le agrande mucho y no me deja mover el esquema, y miren, aquí la línea de tierra es esta de aquí, el 3 y el 37, ok, entonces vamos a ver la línea de tierra en 3 y 37, a ver cómo está en este caso la línea de tierra, ok, inición en contacto, porque vamos a ver el voltaje, sí, y vamos a ver en este caso el 3, 0, 0, perfecto, y el 30 y, si no me acuerdo, el 37, miren, aquí tengo un valor de 5.55 volts, ok, si bien es cierto tengo problemas en la alimentación, sí, pero también tengo en este caso problemas en la línea de tierra, entonces cuál es el proceso lógico, primero resolver la parte de tierra, porque esto puede estar influyendo en que la distribución de energía no sea la adecuada para el resto de sistemas, ok, entonces aquí yo encuentro un valor que está fuera de rango, voy a hacer la inspección, tal vez encuentre un conector sulfatado, corroído algo flojo en la línea de tierra, que llega a la computadora, voy a hacer la reparación, en este caso del cableado, ahí vamos a reparar el cableado, y miren, si ustedes lo escuchan, primero el valor va a 0.0 voltios, que es lo que tendría que tener una línea de tierra, y el auto ya viene a misión.